Bien hermanos, nuevamente por aquí nos encontramos para continuar con el desarrollo de este tema, relevo generacional. Sabemos de que estamos en una hora pesada después que almorzamos, generalmente descansamos un ratito y luego posteriormente estamos en la faena, pero gracias a Dios nos ha permitido pasar todo este tiempo, escuchar nuestro hermano Henry, también la oportunidad también de estrechar las manos y los brazos de mucho de lo que aquí nos encontramos y participar activamente de la comunión y amistad cristiana. Vamos a continuar con el desarrollo del tema y quisiera comenzar leyendo unos párrafos que mientras estuvimos trabajando con este tema en la primera ocasión nosotros preparamos y quisiéramos dar la lectura de una manera inmediata. Miren, a través de su historia las asambleas de hermanos libres se han caracterizado por vivir a la expectativa del Señor. De hecho acabamos de cantar ahora un himno relacionado con esto, con nuestro anhelo, nuestro deseo de estar en aquel día glorioso junto con el Señor por toda una eternidad. Y es el tema predominante en muchas reuniones, especialmente cuando alguien parte a la presencia del Señor. Aún así, sin embargo, en la práctica es poco lo que se piensa y planifica para el futuro. La velocidad de los tiempos nos lleva a dedicarnos a resolver los asuntos urgentes, como la planificación de las actividades del momento y no necesariamente en lo del mañana. La cultura del inmediatismo invade continuamente nuestras asambleas. Yo no estoy diciendo todas, pero sí una buena parte. Pero el preparar para el futuro el gobierno de la iglesia, entiéndase bien, cuerpo de ancianos, no es parte de nuestra cultura eclesiástica. Hemos escuchado esta expresión en varias ocasiones de varios grandes hermanos nuestros decir lo siguiente. Yo le dejaré eso a la siguiente generación. Expresan algunos sin tomar en cuenta el trauma para la salud espiritual de la iglesia que esa actitud conlleva. Otros dicen, pongamos a fulano, quien no está listo ni reúne las condiciones para administrar los bienes del Señor, solo por el hecho de que alguien tiene que hacerlo. Pero nos preguntamos, ¿cuántas divisiones y lágrimas nos evitaríamos si hacemos a tiempo lo que Dios dice? ¿Cuántas iglesias hoy en día sufren las consecuencias de esto? ¿Cuántos matrimonios destruidos por no tener a tiempo el consejo sabio de un hombre competente dentro de la obra de Dios? ¿Cuántos jóvenes se nos van por el hecho de no ser alimentados espiritualmente? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer como iglesia por el hecho de que las manos cansadas de algunos de nuestros líderes se rehúsan a dar paso a una nueva generación? Están aferrados a sus logros de pasado y no se dan cuenta del presente que vivimos y no piensan en la realidad futura de la congregación donde se encuentran. Si hoy parten a la presencia del Señor, ¿quién estará a cargo de la iglesia? ¿A quiénes está preparando para que sea tu relevo? Recuerden que cuando hablamos de relevo, el ministerio olvidado, como lo llama don Carlos Morrie en su libro Traspaso Generacional, tengo algunos ejemplares por ahí, los hermanos de alguna manera a algunos de ustedes les va a llegar a algunos de ellos, nos referimos a dedicar tiempo para capacitar y preparar a otros a quienes se pueda pasar el testigo sin sobresalto. Un hermano llamado don Walter Bedman dijo, una iglesia que no enseña y prepara a otros comete suicidio espiritual. Queremos que la iglesia continúe, la iglesia local, preparemos el relevo. Queremos matar nuestra iglesia local, no preparemos a nadie y actuemos irresponsablemente y después viviremos las consecuencias de lo que no hicimos a tiempo. Dios nos ha mandado a preparar y capacitar a otros que continúen desarrollando su obra. Entonces, una pregunta que podemos hacernos nosotros, ¿cuándo debemos hacer este relevo? Ahorita hacíamos la ilustración de la carrera y hablábamos de la zona de traspaso, reflexionábamos que no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo y desde el mismo momento en que comenzamos a trabajar como líder de nuestra congregación, inmediatamente debiéramos estar orando, debiéramos estar trabajando, identificando, capacitando a otros para que ejerza este oficio. Pero, ¿cuándo hacer el relevo específicamente? ¿En cuáles momentos son importantes que nosotros tomemos en cuenta? Nosotros debiéramos trabajar para preparar el relevo. Ustedes saben cuándo, remanentemente, todo el tiempo. Deberiéramos nosotros dedicarnos a que, a tener el respaldo de hermanos que nos acompañen en las tareas que la iglesia local tiene. Para ello debemos delegar funciones y saber de que nosotros no lo podemos hacer todo. El único que es todopoderoso es nuestro Señor, nosotros no. El único que lo sabe todo, el único que lo ve todo, el único que lo puede todo es el Señor, nosotros no. Nosotros somos hombres limitados primero por nuestros pecados y somos limitados porque no somos Dios. Entonces, debemos estar claros que permanentemente realmente nosotros debemos de trabajar para preparar el relevo dentro de la obra de Dios. Ahora, dice el Señor, Mateo capítulo 16, versículo 18, lo siguiente. Y yo también te digo que tú eres quién, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Ciertamente estas palabras que el Señor son ciertísimas y estamos de acuerdo con lo que el Señor plantea en su palabra de una manera continua. La iglesia va a permanecer a pesar de la indiferencia que podamos tener. La iglesia va a permanecer a pesar de las persecuciones. La iglesia va a continuar a pesar de la negligencia de muchos de nosotros para hacer la voluntad de Dios. La iglesia va a permanecer aún a pesar de que muchos de nosotros no hemos preparado el relevo que nos sustituya. Eso va a ser así por siempre porque el Señor así lo ha dicho y lo ha expresado. Pero mi querido hermano, trabajemos en este sentido, deleguemos funciones. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en aquella oportunidad con el mismo Moisés que estábamos hablando hace un momento? Lo que ocurrió en una ocasión cuando Getro tiene que acercarse, Getro, su suegro, a Moisés y viendo el gran trabajo que estaba desarrollando, porque Moisés era una especie de hombre orquesta. Lo hacía todo. Estaba involucrado en todas las actividades de la nación de Israel. Getro, su suegro, lo ve y le dice lo siguiente. Mira, tú vas a desfallecer en el camino si tú continúas de esta manera. Toma 70 hombres, los cuales juzguen que los casos menores y tú los casos mayores, los más difíciles. Entonces, ahí apareció lo que era la delegación de funciones. ¿Y qué es la delegación de funciones? Usted sabe que usted no lo puede hacer todo y que otros deben de acompañarlo en las tareas dentro de la obra. Muchos me dirán, pero en mi iglesia no hay nadie. O como una iglesia que hay en la República Dominicana, donde solamente hay mujeres. En la costa norte hay una congregación donde todos los integrantes son mujeres. ¿Cómo es? No sé. Pero nada más hay mujeres. ¿Qué deben hacer las hermanas? Están ahí. Es un caso muy especial y muy particular. Donde no voy a entrar en detalle aquí porque no es el tema. Pero esos casos se dan. Los casos especiales. Y los casos especiales deben ser tratados como tales. En el caso de Moisés delegó funciones. Pero recuerdan al Señor Jesucristo siendo Dios, viniendo aquí a la tierra. ¿Qué nos dice la palabra? Que llamó a doce para que estuviesen con él y enseñarlo a qué? Predicar. Bueno, el Señor de señores estuvo a su lado a doce hombres que fueron instruidos por él, que le acompañaron, que vieron todo lo que Cristo hizo, todos sus milagros, escucharon sus enseñanzas, fueron reprendidos por él, fueron amonestados con él, fueron consolados por él, fueron fortalecidos por él. Y, posteriormente, uno de ellos no era prácticamente del grupo. Pero nosotros sabemos las grandes tareas que desarrollaron cuando el Señor partió de este mundo. Amados hermanos, si el Señor Jesucristo nos da a nosotros el ejemplo de que es necesario utilizar todas las herramientas que el Señor nos ha dado, en este caso particular, otros hermanos que nos acompañen dentro del ministerio, en este caso eran sus discípulos. ¿Cuánto más nosotros, hombres limitados y hombres pecadores, necesitamos delegar funciones dentro del lugar donde nos encontramos? Ya lo acabamos de señalar. ¿Cuándo hacemos el relevo? ¿Cuándo debemos preparar a otros para la obra del ministerio? Permanentemente, todo el tiempo. Segundo lugar. Debemos hacer el relevo cuando tenemos limitaciones físicas. Hay momentos en la vida en que ya no podemos hacerlo todo. Y debemos auxiliarnos de lo demás. Miren, yo también quisiera no dejar entre nosotros la idea de que los hermanos que son más mayores son inútiles. Yo no estoy diciendo eso y en ningún momento lo he dicho. Al contrario, los que tienen las experiencias son los hermanos más mayores. Los que, como decimos en República Dominicana, los que han guayado la yuca, los que tienen la experiencia del ministerio son ellos. Y de hecho hay que aprender todo. Muchas cosas hay que aprender. Pero no menos cierto es de que hay ya ciertas limitaciones para hacer los mismos trabajos que antes se hacían. Cuando tenemos limitaciones físicas, entonces llega un momento muy especial de la vida. Donde ya quizás no podemos valernos por nosotros mismos en algunas situaciones y darle paso a que otros se desarrollen. Hay un ejemplo, lo toqué en mi país, donde había un hermano ciego, sordo y paralítico. Era anciano de una iglesia, nacido. Y había, cada domingo, cuando se contaba la sofrenda, había que llevarla y pasársela por el cuervo. Para él saber que se había ofrendado ese día. Tenemos que llegar a algo así. A ese nivel de testarudez. Para nosotros, reconocer una gran realidad que ha ocurrido en la vida nuestra. Cuando tenemos ya limitaciones físicas de ese tipo, ya es necesario nosotros ceder el ministerio y pasar a otro tipo de experiencia dentro de la obra del Señor. Cuando tenemos limitaciones físicas, cuando tenemos limitaciones mentales ni hablar. Imagínense, una persona que tenga problemas mentales dirigiendo una obra. ¿Cómo es posible? Si bien es cierto, hermanos, que el cuerpo se enferma, la mente también se enferma. Y para eso están los psiquiatras. Los psiquiatras trabajan con la mente, con los problemas que tiene la mente. Y hay enfermedades mentales. Es un momento muy especial de la vida donde también hay que cesar. Ahora, tercer punto, cuando ando a hacer el relevo, y este no nos gusta, cuando hay pecado, cuando hay escándalos que avergüenzan la obra de Dios. Cuando hay evidencias claras de que nuestras vidas no están correctamente ante los ojos de Dios, ni ante los ojos de los hombres. Es el momento preciso para nosotros no hacer un relevo, sino desistir de la función que estamos haciendo. Muchos se aferran al oficio. Muchos entienden, como dije esta mañana, que ese cargo es de ellos. Y que la iglesia ha hecho una especie de matrimonio con ellos. Pero, mi hermano, si hay pecado, ya nosotros estamos invalidados para ejercer el oficio de anciano dentro de la obra de Dios. Si buscamos la primera carta de Timoteo, capítulo 3, y solamente lo vamos a leer, nos encontramos con los requisitos para ser un anciano de una congregación. ¿Qué dice la palabra allí? Palabra fiel. Si alguno anhela, obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, anciano, pasto, como usted quiera llamarlo, sea que, en primer lugar, irreprensible, sin tacha alguna, sin alguien que no ejemplifica el pecado en su vida. Es una palabra que encierra prácticamente el resto de los demás requisitos que nosotros vemos en este texto. Irreprensible, marido de una sola mujer, un ejemplo en su casa, marido de una sola mujer, sobrio, un carácter equilibrado, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero o picapleito, no codicioso de ganancias deshonestas, no se gana el dinero de una manera extraña, o utiliza el poder para beneficio propio de alguna manera, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Si el gobierno de la iglesia está por, o compuesta por hombres que van delante de la grey, siendo ejemplos para la grey, y nuestra casa está en desorden, nosotros podemos hablar de que podemos ejercer el oficio de anciano a la manera que Dios quiere. gobierne bien sus hijos en su gestión con toda honestidad, pero dice versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, gobernar o administrar, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? si tú no tienes control de un lugar donde cada uno de los integrantes, tú lo viste nacer, tú lo has visto crecer, tú lo has visto desarrollarse, y es un grupito pequeñito, por grande que sea la familia, es un grupo pequeño de personas. Si ese grupo pequeño de personas a las cuales tú lo conoces, tú sabes cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus mañas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus cosas, todos los detalles. Si ese grupo tan pequeño tú no eres capaz de saberlo administrar, ¿cómo tú pretendes que la iglesia del Señor, compuesto por varios cientos de cientos de hogares diferentes, de circunstancias diferentes, de culturas distintas, las unas de las otras, ¿cómo en ese lugar tú crees que tú vas a poder administrar? Si no somos fieles en lo poco, el Señor no tiene por qué ponernos en lo mucho. Si no servimos adecuadamente en lo poco, ¿cómo se nos van a dar a nosotros responsabilidades más grandes como administrar la grey del Señor? Y dice, versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, de esto que muchas veces no tomamos en cuenta, también es necesario que tenga buen testimonio de dónde, de lo de afuera, la gente en la calle tiene que hablar bien de nosotros. Porque aunque sea mintiendo, estén levantando algún tipo de calumnia, ya sabemos que es mintiendo, pero nuestro testimonio debe ser correcto dentro de la obra, pero debe ser correcto también afuera de ella, en todas partes, debe ejemplificarse. Y ejemplo, la palabra ejemplo en su original es la misma que nosotros traducimos en nuestro idioma como calcar. ¿Qué es calcar? Bueno, lo que hacen los muchachos cuando ponen una pintura debajo de una hoja de una mascota y hacen el dibujo, ¿qué sale? Lo que está reflejado detrás, o ponen una moneda, recuerdo cuando éramos niños, colocábamos moneda debajo y con un lápiz subrayado más arriba y salía la cara o el escudo de la moneda que nosotros poníamos. De la misma forma, cuando hablamos de que debemos ejemplificar un carácter cristiano, estamos diciendo que lo que nosotros ejecutamos ante la presencia de Dios puede ser copiada para bendición de otros. cuando hay pecado no somos ejemplos. Cuando hay pecado entonces no podemos nosotros decir que estos requisitos que aquí se mencionan forman parte habitual de nuestras vidas y entiéndase bien para todos a los que no son ancianos, si usted observa bien todas esas características que ahí están, todo creyente debe modelar eso. no solamente los ancianos sino todos los creyentes. Revisen y díganme uno solo que nosotros como creyentes no debamos ser ejemplos. por eso una tarea muy importante de nosotros tomar en cuenta a la hora de hacer un relevo con quienes trabajar dentro de la obra. Dios ha provisto este texto para decir lo siguiente ah mira mi hermano por allá que bueno yo voy a trabajar con él para que sea relevo de nosotros pero un momento vamos a revisar lo que dice aquí fulano el hermano fulano tiene estos requisitos que aquí están si lo tiene sigamos trabajando si no lo tiene entonces ayudémosle para que supere esa situación pero esos requisitos que ahí están son fundamentales para el ejercicio del ancianato dentro de la obra de Dios cuando hay pecado tenemos problemas en ese sentido busquen en la Biblia ahora sí segunda Timoteo capítulo 2 verso 2 lo leímos en la primera parte ahora lo leeremos de nuevo un servidor le ha colocado el nombre a este texto la gran comisión del liderazgo cristiano segunda Timoteo capítulo 2 verso 2 dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y antes de explicarlo tenemos que señalar la siguiente es verdad de la iglesia local que tiene la disciplina de hacer discípulos permanecerá a través de sus generaciones con una membresía y un liderazgo fuerte cuando hacemos discípulos vamos a tener una membresía y un liderazgo fuerte cuando trabajamos con el liderazgo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica discipulándolo ayudándole acompañándole todo el tiempo ellos van a crecer y se van a desarrollar de una manera tal que serán de bendición dentro de la obra la iglesia local debe tener una visión de futuro y no solamente ver el presente debemos apuntar a la transformación de creyentes inmaduros cuando venimos a la fe no sabemos nada debemos ser transformados entonces de creyentes inmaduros a líderes espirituales si queremos compartir la visión de nuestro Señor Jesucristo que dijo en el texto que leímos edificaré mi iglesia que había escuchado Timoteo de Pablo cuál era la norma de vida de Pablo él Pablo era el mismo que había expresado las siguientes palabras de sí mismo sed imitadores de mí y ustedes continúan con lo que dice el texto sed imitadores de mí así tú puedes decir eso mi hermano también tú ahora mismo te sientas con la palabra y viendo lo que Pablo enseñó tú crees que se puede decir tú puedes decir eso mismo decirle a tu discípulo mírame a mí porque si tú me ves a mí estará viendo a Cristo lo harías te atreverías a hacerlo tú estás consciente de esa realidad ven a Cristo los discípulos ven a Cristo tus vecinos cuando te ven ven a Cristo los compañeros de trabajo cuando te ven ven a Cristo tus hijos cuando te observan cuando te observan en tu proceder diario ven a Cristo la gente por donde quiera que tú caminas Pablo también dijo lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste y dice en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros lo puede decir una cosa es decirle y otra cosa es que realmente tú que te esté dirigiendo hacia ese punto que Pablo llegó en su vida Pablo fue un hombre de Dios extraordinario lo sabemos a través de la página de las escrituras observamos un hombre con un deseo ferviente y permanente de parecerse a su Señor tanto es así que se destacó por su lado trabajo y por su amor a la iglesia él fue un modelo un ejemplo alguien digno de calcar su vida en él observamos la primera característica de un mentor o un instructor de líderes un hombre con una calidad espiritual digna de ser multiplicada en otros líderes de él vemos en las escrituras un hombre esforzado con un deseo profundo de parecerse a su Señor en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice con Cristo estoy que juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive quien Cristo en mi y lo que vivo en la carne lo vivo en que entonces ese señor ese hombre de Dios fue un modelo en su época un gran instructor un gran mentor para nosotros instruir a otros debemos darle lo que tenemos si tenemos al Señor en nuestras vidas entonces debemos comunicárselo a los demás de una manera decidida Pablo fue trabajador hasta el cansancio muy preocupado por el bienestar de la iglesia pero a menudo mis queridos hermanos nos encontramos con un liderazgo no comprometido con la obra de Dios una muestra es el hecho de descuido de las tareas fundamentales para el desenvolvimiento de una iglesia local como cual vemos descuido en la enseñanza vemos descuido en la consejería cuantas necesidades hay en la obra de Dios y nosotros no llevamos la palabra adecuada el consejo adecuado en el momento que realmente se requiere dentro de la obra de Dios cuanto matrimonio destruido hay hoy si antes era un escándalo hablar de un divorcio dentro de una iglesia local hoy debiera sorprendernos a nosotros la cantidad de divorcios que tienen las iglesias locales por la falta de un hombre competente dentro de la obra que sea capaz de ir donde es sus hermanos y trazar la palabra de Dios en el problema que tienen también vemos descuido en el cuidado y defensa contra los lobos hay descuido con la oración a tal punto de que aquí en los Estados Unidos hay una encuestadora que se llama Barna Groot ellos sacaron la siguiente estadística fueron a iglesias de aquí de los Estados Unidos y le preguntaron a la membresía el tiempo que ellos duraban en las oraciones que tenían el tiempo de oración diario diario que tenían saben el tiempo que oran los hermanos aquí en el país dos minutos ¿saben cuál es el tiempo de oración de los pastores aquí en el país en Estados Unidos donde ustedes están? estamos hablando de promedio yo no estoy diciendo que todo el mundo ora dos minutos no ese es el promedio cinco minutos de esa forma podemos nosotros enfrentar las diferentes necesidades que tiene la obra yo no sé el tiempo que tú oras mi hermano ojalá que tú no estés dentro de ese círculo y tú seas de los que duran tiempo y la hagas horas orando ojalá que así sea pero si tú te acercas a esos cinco minutos entonces la iglesia locada donde tú estás tiene gran problema porque uno de esos hombres más importante en el sentido de lo que guían la obra de Dios no está dedicando tiempo a lo que debiera ser la parte fundamental de nuestro ministerio la dependencia de Dios el tiempo devocional y otras cosas más son aspectos vitales que debe ocuparse todo todo anciano líder de una congregación entonces Pablo transmitió con autoridad a sus discípulos Lucas Tito Timoteo y otros más todos estos conceptos de lo que es una verdadera vida cristiana pero podrías tú mi amado hermano hacer lo mismo con aquellos que están a tu lado como pregunté hace un momento ven ellos a Cristo cuando te ven actuar saben por qué razón muchos emigran de la iglesia donde nosotros estamos porque ellos no ven hombres comprometidos con la obra de Dios ellos ellos no ven a hombres que ciertamente se preocupan por la palabra de Dios y muchos de ellos abandonan la obra por causa de eso un ejemplo invita a cualquier hermano dentro de la obra a un entrenamiento bíblico y cuánto irán de la iglesia donde estamos si hay que esforzarse un poquito y quizás salir del entorno donde estamos y hay que recibir un entrenamiento bíblico de cualquier tipo irán muchos o irán algunos muchos dirán justificadamente bueno tengo tal cosa tengo esto tengo lo otro pero hay otros que no hacen el esfuerzo de participar pero invita a esos mismos hermanos a la misma distancia a una actividad de diversión no hay que vivir aquí ni vivir en República Dominicana o Andura o El Salvador en cuáles lugares ustedes creen que se llenaría de hermanos el entrenamiento o la diversión generalmente muchos se van a la diversión porque la mundanalidad forma parte integral lamentablemente de muchas iglesias locales en el tiempo actuado y varios de nosotros líderes de la iglesia podemos estar cayendo en estas cosas aquí en este texto de 2 Timoteo 2 2 dice Pablo lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga enseña instruye a quienes a hombres que fieles hombres dedicados a Dios hombres de Dios no a cualquiera no a cualquiera dentro de la obra esto encarga hombres fieles que sean que idóneos capaces de enseñar también a otros Pablo le comisionó estas palabras a Timoteo por no hacerlo así muchas veces tenemos dentro de la obra a diótrefes tenemos a himeneo alejandro el caldedero etc 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 el hombre de Dios que debe instruir a otros debe tomar en cuenta el grado de fidelidad y de devoción a Dios de aquel que está a su lado Pablo le dice a Timoteo estas palabras mira mira Timoteo lo que tú has visto durante todo este tiempo tú has aprendido de mí comisiónalo enséñaselo a hombres fieles que sean capaces de ser multiplicadores de esta enseñanza que a través de los años tú y yo hemos compartido y da pena cuando no necesariamente las cosas se hacen de esa forma nosotros vemos en este texto la manera en la cual el Señor quiere que nosotros trabajemos con el relevo nuestro hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros saben que a veces invertimos las palabras que aquí están pensamos en idoneidad quizás en algún talento o alguien que tenga algo que sepa hacer algo a veces llega alguien dentro de la obra y sabe ejecutar algún tipo de acción y nos dejamos cultivar por eso y no vemos el grado de fidelidad que ese hermano tiene dentro de la obra de Dios y pensamos bueno como él canta bien como él predica bonito pues entonces vamos a darle participación en nuestro servicio porque mira esa enseñanza que él trae pero su vida no necesariamente es lo que dice a través de un púlmito las dos cosas son importantes pero es mejor un hombre fiel que no sea idóneo y no un hombre idóneo que no sea fiel la fidelidad a Dios es lo más importante una persona quizás no necesariamente tenga la destreza ni el talento necesario para desarrollar un trabajo pero Dios puede hacer grandes cosas con él si es un hombre fiel por tanto no nos dejemos cautivar porque alguien hable bonito o cante bonito o haga cosas bonitas veamos el grado de fidelidad y de devoción a Dios de ese que nosotros estamos trabajando por último una iglesia proyectada a futuro contempla la preparación y desarrollo de su liderazgo juvenil a veces nos olvidamos de un aspecto vital el trabajo con los jóvenes los hombres de Dios o líderes que observamos en la escritura eran hombres dedicados a él en cuerpo y alma en el desarrollo del nuevo testamento nos encontramos con una característica común de todos ellos y era la juventud que tenían ¿cuántos años tenía el Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio? ¿cuándo tenía? ¿era un viejo o era un joven? ¿era un joven? ¿los discípulos que eran? ¿jóvenes? ¿los hombres como Timoteo ¿cómo eran? ¿jóvenes? si nosotros estamos pensando en el futuro tenemos que invertir entonces en nuestros muchachos trabajar con ellos estar junto a ellos supervisar lo que hacen ayudarle fortalecer fortalecerlo encarrilarlo bien cuando se sale del carril muchas veces las pasiones juveniles traen decisiones que es desacertada pero si estamos al lado de ellos aún con el vigor que tienen podemos encarrilarlo de una manera correcta ese es el deber tuyo y el deber mío ¿saben que hay ancianos de iglesia que no se han involucrado con sus muchachos con sus jóvenes los jóvenes temen acercarse porque generalmente cuando hablamos ya sea de un púlpito o ya sea que nos acercamos a uno de ellos piensan que es para reprenderle que es para ver lo malo que ellos hicieron ¿cuándo fue la última vez mi querido hermano que aquí te encuentras que tomaste a un hermano joven de tu congregación le tendiste la mano y lo invitaste a salir y a acompañarte en las actividades que tu desarrollo del ministerio para que él vea las cosas grandes que el Señor hace a través de ti como siervo de él ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste palabra tan simple ¿cómo está tu tiempo devocional? ¿qué tú estás haciendo? ¿qué aprendiste del Señor en esta semana? ¿cuándo fue la última vez que oraste como un joven? ¿qué tú lo llamaste? le dijiste fulano José Israel quien sea mira voy a parte de tu casa quisiera que tú y yo oremos juntos ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿no eso es parte del trabajo nuestro como ancianos de la obra de Dios? ¿o ancianos a la obra de Dios es a control remoto la iglesia no se administra a control remoto usted no puede hacer como este pointer y darle orden a alguien para que obedezca los pastores estaban junto con sus ovejas acompañándolas guiándolas amonestándolas si era necesario cargándolas cuando estaban heridas y compartiendo todas las cosas en un rebaño hay ejercer el ancianato a control remoto es un síntoma de irresponsabilidad ante Dios por eso mi querido hermano esta tarde en especial te invito a que tomen a los muchachos del lugar donde tú estás si los hay algunas congregaciones ya no hay y te acerques a ellos ore con ellos y de entre ellos el Señor te va a ayudar a identificar cuáles tienen el llamado para ser anciano dentro de la obra otro para ser diácono otro para ser obreros de diferente tipo otro para servir en sentido general de acuerdo a como el Señor le haya capacitado pero estando junto a ellos no es lejos de ellos si eres anciano pastor de la obra de Dios acércate a tu gente y comienza a trabajar que el Señor nos encuentre a nosotros trabajando esforzadamente en su obra con los hermanos para salir hacia adelante y si el Señor decide en ese interín que partamos a su presencia pues su obra continúe y continúe mejor que como nosotros lo dejamos que Dios le bendiga mis hermanos y lo que uno puede tratar en siete u ocho sermones lo compartimos en dos sermones en el día de hoy que Dios le bendiga a todos y